El sábado 6 de mayo, Alianza Petrolero en condición de visitante cayó derrotado por el Deportes Tolima con el marcador de dos goles por uno. Gracias a los goles de Stefano Arango, ex-aliancista, hoy a disposición del Club Pijao y Julián Quiñones para el equipo tolimense. Mientras que la máquina amarilla anotó Sebastián Acosta con asistencia de Edwin Torres. Yo creo que el equipo no entró relajado, recibimos un gol muy temprano, muy temprano y no tuvimos un inicio bueno la verdad. El inicio del juego Tolima fue mucho más contundente, fue mucho más fuerte, empezó a ganarnos en los duelos donde mostramos falencias y recibimos dos goles que nos costó un poco. Pero aún así, no teniendo nosotros el mejor primer tiempo, generamos lo suficiente, así como pudimos haber recibido cuatro, generamos lo suficiente para emparejar las cargas en el intermedio, en el primer tiempo. No fue así, hoy no fuimos un equipo eficaz, no fuimos determinantes en ese aspecto y nos vamos con la tristeza de una derrota. Una primera parte muy desconecta para los dirigidos por Boer, que en los primeros minutos se dieron el control del partido a su rival, que por virtud propia aprovechó las ventajas que dejaba la alianza petrolera en todos los sectores del campo. Y pese a que en la segunda parte la máquina amarilla salió en cara a los segundos 45 minutos con otra actitud, la ineficacia en el tercer tercio fue un defecto que llevó a que el resultado mantuviera a favor del deporte Tolima. Está claro que lo que faltó hoy fue la eficacia en la finalización, generamos múltiples situaciones para no perder y seguir adelante, pero si no la metemos, el fútbol gana y quien más goles haga. Yo creo que por ahí los primeros 20-25 minutos costó un poquito hacernos a la pelota, darle pausa al equipo, tener buena posesión, hacer posesiones largas, pero después del minuto 25 y finalizando la primera parte, yo creo que nos asentamos en el juego, finalizando un primer tiempo hicimos bien, tuvimos ocasiones de gol para irnos al intermedio, yo creo que por ahí 2-2 y el segundo tiempo yo creo que controlamos el juego, atacamos a Tolima, le creamos muchas ocasiones de gol, pero no fuimos eficaces. Con este resultado, Alianza mantiene la sexta casilla en la tabla de posiciones con 27 puntos y los fijados son décimos segundos con 22 unidades, pero en materia de descenso, Petulera mantiene la décima séptima casilla, pero esta vez con 1.16 puntos. Ahora, el cuadro negro preparará lo que será su próximo partido, pendiente por la tercera fecha de liga, enfrentando el cuadro de los Millonarios, para este 10 de mayo, sobre las 8 y 10 de la noche, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.